Al ladito de la plaza, muy cerquita de la palpa, tiene cada una joyita, joyita de cinto en quina, donde se perdió la infancia, de viñero que tuvieron, en su barrio sus deseos, una vida sencillita, sus amigos, sus familias, y la virgen que más quiero. La salida de la calle, la vecina y el levante, el mar en cuantos recuerdos de la piedra de esa calle, busca vida que hace años encontraba, que entienda que la cruz verde va a llevar pan a su casa. Esa escena, hoy pretendo recordarla, la llenda de aquellos puestos que mi plaza adornaba. Me copiamos los palitos, me damos un pastelito, por todo de mi jequilita de ley, ven y compraré. Lo mejor de las aguas de nuestro mar, un perfume de rosa pa' enamorar, una parda lunares agitana con la prensa y libros para pensar, vámonos, vámonos, vámonos a comprar, vámonos que si tú te quieres acercar, me sientes viñero y quieres cantar, yo a ti, a ti no te voy a cobrar, yo te regalo mi cante, te quedo en mi letra y mi compás, pa' ti son mi hija, le grías son mi sanguí, no ninguna legría, con el arte del viñero, cata sus penas por la cantar. Abierta de patín, la puerta de nuestro barrio es más especial, la calle de carparo y su mamá, si pande con el lujo más natural, casa por catacita y voy a cantar, el hogar y el alma del carnaval, mira tú que mi coro vuelva a cantar, que el olivo y mi sueño se queda atrás, he cogido mi chiesto y vine a montarte pa' ti, mi cuento en este lugar, hoy te canto desde mi barrio, la niña vuelva a sonar.